El Ministerio de Salud acaba de anunciar la actualización de la Estrategia para la Detección Temprana del COVID-19, que incluirá la realización de pruebas rápidas en el grueso de la población desde el 1 de abril. El Ministerio comenzará a realizar tamizajes en la población con pruebas rápidas moleculares que permiten detectar componentes antígenos virales del nuevo coronavirus y así poder hacer análisis profundos de los casos sospechosos. A partir del 1 de abril, Colombia contará por lo menos con 350.000 pruebas semanales gracias a la gestión adelantada por el Ministerio de Salud, aseguró el ministro Fernando Ruiz Gómez.